Alvis Rivas falló con elevado a la izquierda en su primer turno, eso fue en el inning número 3. Uno nada para Rivas, es el campo corto de los navegantes Duarte hacia la goma. Cambio lento pero muy alto la primera mala. 333, 19 hits en 57 turnos para Luis Rivas. Números en el campo corto de los navegantes del Magallanes. Es el averaje de Kellogg's. Zucaritas de Kellogg's son ricas, despierta el tigre que hay en ti. Luis Rivas, prospecto de los mellizos de Minnesota, tuvo que encargarse del campo corto ante la elección de Carlos Guillén. Que en primera instancia iba a ser titular junto a Carlos Hernández, allí alrededor de la segunda base. Rivas se desempeñó con el Fort Myers, sucursal clase A de Minnesota. Allí tuvo averaje de 281 con 4 cuadrangulares y 51 carreras impulsadas. Se estafó 34 vasos. Los datos de Manuel Rodríguez. Acucioso. Periodista y siempre pendiente de los peloteros que están en las ligas menores. En... Este país batazo peligroso por toda la raya de la izquierda. Al corte va Hollings. La tiene en su guante. La regresa rapidito al cuadro. Y tenemos con Hickett el Celsu. Lo sin límite es a Luis Rivas. Sin aote en este comienzo del quinto por el Magallanes. Y Clemente Álvarez será el bateador. Contundente este batazo de Luis Rivas. El esfuerzo de David Tabalillo no fue suficiente. Estaba cargado hacia el campo corto. No pudo evitar que pasara la conexión. Pero cargado hacia la raya estaba Damon Hollings. Y él sí pudo evitar que llegara hasta la segunda. Luis Rivas en primera instancia aparecía un doble el batazo. Pero allí vemos que Luis Rivas dobla por primera. Y tiene que detenerse cuando observa que Damon Hollings atacó rápidamente la pelota. Y la devolvió al cuadro. Vemos un poco corto precisamente a Damon Hollings allá en el jardín izquierdo. Se fue. Swing no la consigue. Disparo y out. Tremendo el disparo de Wickleman González. Con una potencia tremenda. Entró Lewis Rodríguez. Se despeja la angustia para los Leones del Caracas. No hay nadie en base. Un out y un strike para Clemente. Wickleman demostrando que no es fácil robarle almohadillas. La vez que se estafó Carlos Mendoza. Se vio que no pudo sacar la pelota de la mascota. Se le cayó cuando lo iba a hacer. Pero ha inmolado tanto a Melvin Mora como a Luis Rivas. Con disparos precisos allí sobre la almohadilla. En la primera ocasión entró Alex González. Y en esta lo hizo Lewis Rodríguez. Un envío cerradito de Reni Duarte. En pareja la cuenta en una mala y una buena. Para Clemente Álvarez. Y es importante para el Caracas que Wickleman González haga este trabajo. Va a compartir la posición de Ketcher con Henry Blanco. Porque a pesar de que Carlos Hernández tiene en mente quizás tomar algunos turnos. Lo que se piensa es que no va a jugar. Que va a descansar luego de esta temporada de bota hora que tuvo con los padres de San Diego. La discusión de su contrato. Él quiere firmar por varios años con los padres. Y de allí que una posición tan vital en el juego de béisbol como la receptoría tiene que ser bien custodiada. Y Wickleman y Henry Blanco parecen tener las condiciones y brindarle esa tranquilidad a Jim Pankovic. El estratega capitalino. Globito a la derecha en foul. Pelota de regalo al público. Magallanero del sector derecho en el parque de la ciudad universitaria. Se mantiene la cuenta en una bola y dos strikes para Clemente Álvarez. Vuelve la ola. La alegría acá de nuestra pelota profesional. Emoción que usted vive semanalmente por Televen para cada quien. Y recuerde que mañana a las 11 de la mañana entre pistas en vivo y directo desde el Autódromo Pancho Pepe Crocker. Automovilismo Nacional. Challenge Ferraria, Palio y Formula 4. Con Bruno Burger y César Becerra la vio pasar y dejaron frío a Clemente Álvarez. Ponche para Clemente. Segundo out del inning. Es el primero que consigue reivuarte en el juego de hoy. Excelente esa recta en la esquina de afuera de Reni Duarte. Toda allí la rodilla de Wickleman González. Ahí observamos si Antonio Pérez rápidamente decreta el ponche para Clemente Álvarez. Le corresponde batear a Ender González. Ender lo hizo para doble play en el inning número 3. Ahí observamos otra K de Maltín Polar. 100.000 bolívares más para el Hospital JM de los Ríos. El primer ponche de Reni Duarte. Marguerra tiene 3 y en total hasta el momento para esa institución hay 400.000 bolívares. Muy bien Alex González se levanta disparo. La inicial granada. Tercero del inning por la vía 63. La defensa del Caracas mantiene este juego 2 a 0. Así lo indica la pizarra de Pepsi. Nada como una Pepsi. Los leones del Caracas. Y PDB presenta los tres primeros del inning. Son Marlon Roche, David Tabalillo y Antonio Caballero. El Caracas buscando el empate. El Magallanes tratando de mantener la diferencia. 2 a 0 ganando más guerra. Y los turcos en este segundo partido. Entre leones y navegantes en la campaña 98-99. Marlon en su primer chance. Falló con elevado al centro. Eso fue en el inning número 2. Vieron los números para Marlon Roche. Le ven con esta emoción del béisbol profesional. Caracas-Magallanes. Guerra dándole indicaciones al infil. El juego cerradito. 5 hits para el Magallanes. 2 para los leones del Caracas. Guerra viene hacia la goma. La deja pasar Marlon Roche. En envío alto. Y pegado es la primera mala. Una bola sin strike para Marlon Roche. Mañana Tigres y Leones. A la una de la tarde pasó el bate. Marlon, engañado totalmente. Una mala y una buena es la cuenta para Roche. Cuando le damos la bienvenida. Las buenas noches. Y un abrazo a mi amigo John Carrillo. ¿Cómo estás John? Muchas gracias Alfonso. Queridos amigos. Un placer estar con todos ustedes. Juego cerradito. Juego bonito. Con buenas jugadas. Y por el medio del campo. El batazo de Marlon Roche. Alegre de hit a terrenos del centro. Es un hit a Telcel. Subo sin límites. El empate para el Caracas. Está representado en el home play. En el bate de David Cabalillo. No hay outs en la pizarra. Apenas el tercer imparable. Que le conectan al lanzador. Mark Guerra. Vean allí. La repetición de Chevrolet. Que transmite emociones. Intento bueno allí de guerra. Pero no pudo tomar esta bola. Que siguió hacia el jardín central. Apenas el tercer imparable. No le conectaban hit. Desde el segundo inning. Combinando muy bien su picheo. Allí como llega primera. Se abre un poquito. Utilizando su recta en la esquina de adentro. Variando sus lanzamientos. Pichando adentro y afuera. Quitándole la bola. Fue una buena labor hasta ahora de Mark Guerra. Buen lanzador este Mark Guerra. Aponchado a tres. Se fue Roche. Y el batazo por el medio del campo. Allí la va a tomar. El lanzador. Toca David Avalillo. Cuando pasa a su lado. Por la raya de la tercera. Avanzó Roche hasta la segunda. Lo tenemos en posición anotadora. Ahora con un out. Y le corresponde bantear a Antonio Caballero. Ahora está en el jardín central. Luego de la salida de reversa. Deño Holling. Se quedó en el izquierdo. Sí. Encontrando agresividad. Allí el manager Jim Pankovic. Pierde dos carreras por cero. Y vean ustedes. Allí en la repetición de Chevrolet. Que transmite emociones. Como la bola. Y él mismo fue a tocar al bateador. Para realizar el primer out. Lo saben que pierden por dos. Jugando agresivamente. En este momento. El equipo Caracas. Caballero. Tiene Ponche. Viendo la pasada. En el inning número tres. De uno nada. Frente a Guerra. Toma terreno. Roche en la segunda. Agitó. Agitó. El primer envío. Frente a Antonio Caballero. Tiene condiciones. John. Este muchacho Caballero. Vean a Mar Guerra. Con efectividad como visitante. En esta temporada. 0.00. Antes del juego de hoy. Cinco episodios. Que lanzó. En Barquisimeto. El domingo del. Juego Sin Hits y Sin Carreras. La deja pasar. Estamos observando. En esta primera. De cambio. De la campaña 98-99. Todo el brillo. De esa gran cantidad. De prospectos venezolanos. Que han llamado poderosamente. La atención. Del mundo del béisbol. Y de todas las organizaciones. Del mismo. Uno de ellos. Con poca experiencia. Mostrando la calidad. Que los llevará muy lejos. En los próximos años. Venezuela. Sin la menor duda. En el mejor momento. De su historia. No lo dice John Carrillo. Lo dice 30 organizaciones. Lo dice el béisbol organizado. Y usted lo dijo hace tiempo. Sí señor. Pronto Venezuela será. La principal potencia. En lo que respecta. Peloteros en el béisbol. De las grandes ligas. Por encima de Dominicana. Puerto Rico. Se está trabajando duro. Dos bolas y un strike. La cuenta en caballero. Aproximadamente Venezuela. Tiene la mitad de los peloteros. Que tiene Dominicana. En los bolos organizados. Puerto Rico tiene menos que Venezuela. Lo que pasa es que tiene varias superestrellas. Por el medio del campo. Muy bien. Con la mano limpia. Disparo. La inicial granada. Del tapón Hernández. Hasta la tercera. Avanzó Marlon Roche. Una gran jugada. Una más en el juego de hoy. Esto es un Caracas Magallanes. Así es. Vamos a observar la repetición. Vale la pena. Porque el batazo. Parecía que se iba a internar. Hacia el jardín central. Vean ustedes como la va a perseguir. Y se da cuenta que no puede hacerlo. Sino a mano limpia. Y de esa manera la toma. Y su disparo fue perfecto. Al inicial. Para ganarle la carrera allí. Antonio Caballero. Y en este otro ángulo. Vean como al estilo Vizquel. Carlos Hernández. Acaba de realizar esa bonita jugada. Y el turno corresponde a Liu Rodríguez. Hoy de dos nada. Hacia la goma viene guerra. Liu. Aguantó. No. Pasó el bate. Lo decreta el principal. Es el primer strike. ¿Qué diferencia hace 15, 20 años? Cuando el Béisbol era diferente. Eran menos equipos. Pero uno se asomaba. Uno se asomaba al dogado. Al crujado de un equipo venezolano. Y veía 14, 15 catires. Evidentemente. Pues en aquella época. Era otra época del Béisbol. El dólar. El cambio eran diferentes. Los peloteros venían un poco más adelantados. En su desarrollo. Hoy vienen. Grandes prospectos. Pero un poco más temprano en su carrera. Y el hecho que si uno se pone a revisar la lista de los importados de los años anteriores. Se va a dar cuenta que el 80% de ellos han llegado a las grandes lindas. El batazo de Liu. La pierde allí Alejandro Freire. Se le entrega al tapón. Y realiza otro gran out. Muy atento Carlos Hernández. Ante la jugada de Freire. Cuando la pierda. Se fue el quinto para los Leones del Caracas. La pizarra de Pepsi. Si nada como una Pepsi nos indica que el Magallanes continúa arriba. Dos carreras por cero. Vean la repetición Chevrolet que transmite emociones. Y ahora pasamos al home club. Generation Next. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!